Música Delegado de Iquilla Orco Delegado de Iquilla Orco Y delegado del Defensor Contrero A personarse a la mesa Música Delegado de Iquilla Orco Delegado de Iquilla Orco Con voz y salón Iquilla Orco Andabamba del Contrero Tienen que jugar por favor A continuación Música A la salida de Iquilla Orco A la salida de Iquilla Orco De la noche Nosotros de los que otra vez en mi carina Nosotros de los que otra vez en mi carina A la salida de Iquilla Orco A la salida de Iquilla Orco Nosotros de los que otra vez en mi carina Nosotros de los que otra vez en mi carina Hacia Brasil Toma la suerte Chorita Hacia Brasil Toma la suerte Chorita Para encontrarse con nuestro estado Chorita Para encontrarse con nuestro estado Que buena yo Hacia Brasil Toma la suerte Chorita Hacia Brasil Toma la suerte Chorita Para encontrarse con nuestro estado Chorita Para encontrarse con nuestro estado ¡Gracias! 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 ¡Tiempo señor Adicio! ¡Tiempo eh adelante! ¡Tiempo eh! ¡Suscríbete al canal!